El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Jesús es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como Ministerio de Oración, te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Y estamos llevando la familia. Como matrimonio deseamos de todo corazón que el Señor nos dirija, nos dé luz y dirección para que todo lo que se lleve en el hogar sea en armonía con la palabra de Dios. Es el deseo, hermano, de poner un cerco protector en nuestro hogar a través de la oración y a través de buscar el rostro de Dios en su santa palabra. Ese es el motivo por el cual te invitamos a que te reúnas en familia al salir de tu hogar, al empezar tu día, planes, proyectos, ponlos en las manos de Dios y pide al Señor su protección divina. Para eso, deseamos que en ese hogar se edifique ese nombre sagrado que es Cristo Jesús. Vamos a consagrar este tiempo del culto familiar a la presencia del Espíritu Santo para que dirija este ministerio y de gracia en la familia en el matrimonio. Recordemos, hermanos, que Dios ama el matrimonio y de él es la familia. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humildemente, Señor, nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor mío, nuestras debilidades, reconociendo nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Los hogares, Señor mío, necesitamos de ti. Hay familias, Señor, que están divididas. Hay familias en conflictos. Ruego humildemente, Hijo de Dios, que abras nuestro entendimiento, que des claridad de mente. Da gracia, Señor, para que lo que llevemos en el hogar sea porque tú lo has dicho. Perdona la indiferencia porque sabiendo hacerlo bueno, no lo hacemos. Oramos, Señor, para que edifiques el hogar. Da gracia en la familia. Da gracia en el matrimonio. Como esposo y esposa, Señor, pon palabras, Señor, de amor, pon palabras de consuelo para cada uno de nosotros y da favor en unificar la familia. Te pido ante todo que no traigas a memoria ninguna falta, ningún pecado y que des gracia en este día, Señor mío, en este día en cual consagramos nuestro hogar, nuestra familia, en tus manos de misericordia. Ruego por las lágrimas de los padres, por las lágrimas de esa madre que está clamando por sus hijos. Te pido, Señor mío, que des favor, en esta humilde y sencilla oración que elevamos, que lo que tú vas a hablar, Señor, esté respaldado con un escrito está. Da gracia en cada promesa. Da gracia en esa cobertura que pedimos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor y queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno, asteneos de toda especie de mal. Qué importancia, hermano querido, que en nuestro hogar debemos de meditar en la palabra de Dios y que todo lo que hagamos, hermano, Dios lo ha demandado. Examinar todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una oración y a través de pedirle al Espíritu Santo que den nosotros la convicción para que lo que Dios demanda esté dirigido por su Santo Espíritu. Eso dice el libro de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Anota la cita. La reflexión de este día lo aparente engaña. No aparentemos, hermano, algo que no somos. Pidamos que todo lo que se lleve en el hogar se examine en la palabra de Dios para que lo que Dios nos da, hermano, es para unir y bendecir nuestro hogar. Por eso estamos llevando en este día la familia, el matrimonio. Sergio, Dios habla a través de un escrito. Está, lleva lápiz y papel, oye lo que Dios nos habla y cada día retengamos la palabra de Dios en nuestro corazón a través de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Todo aquello, hermanos, que es aparentemente lo que vemos, lo que creemos, o que tal vez lo escuchemos, es algo que parece. Lo aparente precisamente es eso, algo que parece, pero que no es una realidad. Por eso es de que nosotros debemos de examinarlo todo, es decir, debemos de conocer lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir. Debemos de haberlo meditado, debemos de haberlo reflexionado, debemos de haber considerado cuál es la parte positiva y negativa. Pero jamás debemos de tomar un juicio por apariencia, porque la apariencia, hermanos, muchas veces es una irrealidad, y allí es donde podemos nosotros caer en faltas. Sin encambio, la palabra de Dios nos enseña que la apariencia da a entender lo que no es o lo que no está. Esa es la apariencia, porque se usa la apariencia para ocultar una realidad. Leíamos aquí como el apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, les hacía esta exhortación. Primera de tesalonicenses 5, versículos 21 y 22, leíamos, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinar, hermanos, quiere decir escudriñar, quiere decir tener un conocimiento profundo de lo que nosotros pretendemos saber. Y ese conocimiento, hermanos, nos va a mostrar, nos va a mostrar una realidad. Puede ser positiva o puede ser negativa. Obviamente, si es negativa, la tenemos que desechar. Y si es positiva, hermanos, la debemos de guardar, la debemos de atesorar, la debemos de tomar, hermanos, como una realidad, ya no como una apariencia. ¿Por qué? Porque lo hemos examinado. Obviamente, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo, hermanos, a las costumbres, a los deberes cristianos que nosotros debemos de conocer y de poner por fundamento en nuestra propia vida. El conocimiento que la palabra de Dios nos revela para poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo es a través de su ley. Es a través de obedecer sus santos requerimientos. Cuando nosotros seguimos, hermanos, esta revelación que Dios nos ha dado y la ponemos por obra, entonces podemos examinar y podemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Entonces, estas palabras que da el apóstol Pablo, hermanos, son para nuestro propio beneficio. Una vez que hemos definido y que hemos, por la palabra y por los mandamientos, hemos distinguido lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, entonces podemos tomar decisiones, es decir, tomar lo bueno y desechar lo malo. Abstenemos de toda especie de mal, sigue diciendo la Escritura. La palabra especie, hermanos, también es un sinónimo de apariencia. Hay cosas, hermanos, que aparentemente son buenas, pero que en su realidad son cosas malas. O hay hechos o hay hechos o hay actos del mismo hombre que aparentemente, hermanos, dice cosas verdaderas cuando las distorsiona y caen en cosas que Dios no aprueba. Vamos a poner un ejemplo. Si yo conozco la ley de Dios, pero sin encambio, por alguna circunstancia, yo caigo en un error e infracciono la ley de Dios, entonces ya no estoy viviendo una realidad, ya estoy viviendo una mentira. Cuando usted, por alguna circunstancia, no quiere acudir a un compromiso que ya hizo, muchas veces dice una mentira que aparentemente no tiene una gran consecuencia. Usted no tiene ganas de ir a trabajar, no tiene ganas de ir a la escuela. Ahora, usted dice, bueno, voy a decir que estoy enfermo y no voy. Y no va. Y muchas veces le pagan el día. Porque están creyendo en que usted realmente está enfermo. Pero la pregunta está, ¿mintió usted? Sí, mintió. Va a decir, bueno, es que esa mentira es pequeña. O sea, no tiene consecuencias. Yo le pregunto a usted, ¿la mentira es una falta o es una infracción a la ley de Dios? El noveno mandamiento no lo dice, no mentirás. Entonces, cualquier tipo de mentira, hermanos, sea grande o pequeña, a su parecer, es infracción a la ley. Y ahí es donde muchas veces, hermanos, caemos en una irrealidad viviendo en una manera aparente de creer que soy un buen cristiano cuando digo mentiras. Y es lo que el apóstol está diciendo. Dice, abstenemos de toda apariencia de mal. O sea, que la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo el adversario sabe que bajo esas circunstancias, cuando el hombre cataloga la medida de sus pecados y se justifica delante de Dios, ahí es donde él toma ventaja. Por eso, toda forma de apariencia, hermanos, es un engaño. Por eso, el apóstol nos dice examinarlo, porque nosotros no podemos aparentar quienes no somos. A veces, hermanos, no se engañan por las apariencias, pero también a veces nosotros engañamos por las mismas apariencias. Porque aparentamos algo que en realidad no somos. Pero hay un Dios, hermanos, hay un Dios que nos muestra la realidad de quienes realmente somos. Y aquí es donde vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Acerca de no tomar decisiones aparentes por lo que vemos. Recordemos el caso del profeta Samuel. Cuando él fue comisionado por Dios para que fuera a la casa de Isaí y entre sus hijos escogiera el que iba a ser alungido del Señor, es decir, al rey de Israel. ¿Cómo llegas a Samuel y le dices ahí, tráeme a tus hijos? Porque de entre ellos va a salir el ungido del Señor. Isaí hace traer a sus hijos, hermanos, pero se olvida de uno. Se olvida de uno que estaba pastoreando sus ovejas y le presenta a sus demás hijos. Y cuando los ve el profeta, se deja llevar por la apariencia. Porque ve a un muchacho bien presentable, con ciertas características, que a él lo llenan por lo que está viendo y lo escoge. Vamos a leer lo que el Señor le dice. Cuando por la apariencia, él tomó una mala decisión. Y estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un escogido de Dios, que también es propenso a equivocarse por las apariencias. Aquí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 7, la Escritura dice así, Y Jehová respondió a Samuel. Después de que él había tomado la decisión, Samuel, dice, no mires a su parecer. O sea, no te dejes llevar por lo que estás viendo. Ni a lo grande de su estatura. Porque él se había impresionado por uno de los hijos de Isaí. Porque había visto, hermanos, su forma externa. Dice, porque yo lo desecho. O sea, Samuel lo había escogido. Samuel había sido comisionado por Dios. Pero Samuel se dejó llevar por sus sentimientos, por lo que veía. Sin encambio, el Señor lo reprende y le dice, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Dice, porque yo, Jehová, lo desecha. No, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová ve su corazón. Es decir, Jehová ve nuestro interior. La apariencia externa, por lo general, no revela los verdaderos motivos del corazón. Por eso Pablo decía examinarlo todo. Porque debemos descudriñar en profundidad, hermanos, lo que significa. Y aquí el profeta Samuel se había llevado por lo exterior. Y por eso se dejó impresionar. Porque se dejó llevar por lo que sus ojos veían. Tomó una decisión, hermanos, errónea. Se equivocó. Porque nunca consideró ni el intelecto, ni los afectos, ni los sentimientos de aquel hombre. Ni siquiera lo escuchó hablar. O sea, no se pudo formar un conocimiento de con quién estaba hablando, porque ni siquiera habló. Entonces, tomó la decisión por lo que vio. Sin embargo, hermanos, el Señor lo desaprueba. Como muchas veces a nosotros nos desaprueba. Porque tomamos muchas decisiones, hermanos, por lo aparente que estamos viendo. ¿Cuántos errores hemos cometido, hermanos? Precisamente por eso. Porque no investigamos, no examinamos, como el apóstol nos lo decía. Él decidía examinarlo todo y retener lo bueno. Pero en función a qué, hermanos, vamos a decir esto es bueno y esto es malo. Y eso es lo importante. ¿En función a qué? A sus sentimientos, a su experiencia. ¿En función a qué? A sus emociones, tal vez. El Señor nos dejó, hermanos, una regla de fe. Nos dejó su palabra. Nos dejó sus mandamientos, sus mandatos. Y si yo tengo atesorado lo que son sus mandatos y su palabra, entonces yo puedo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y el profeta se dejó llevar por sus sentimientos, por la apariencia, por lo que veía en sus ojos. Por eso el Señor lo reprende. Y esa es una enseñanza para nosotros. Porque si el profeta de Dios se equivoca, porque al fin y al cabo es hombre, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, nos podemos equivocar? Por eso, estos pasajes bíblicos, hermanos, no son historia. Lo que la Biblia nos presenta, hermanos, es una realidad que pasó hace muchos años. Pero que hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, esta historia se va a seguir repitiendo. Ahí es donde nosotros debemos de entender que si no lo examinamos todo, que si no tenemos una medida de fe, con qué discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entonces, hermanos, estoy propenso a caer en una irrealidad. Porque aparentemente, hermanos, creo o pienso que estoy decidiendo agradando a Dios cuando realmente yo mismo me estoy engañando y estoy faltando a sus santos requerimientos. Por eso, no debemos de caer en emociones como cayó el profeta. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos ni por el momento. Hay decisiones que se toman, hermanos, en el momento, pero porque somos impresionados por lo que oímos o por lo que vemos, sin escudriñar profundamente de dónde proviene esto. Si el profeta, y lo volvemos a repetir, se equivocó, nosotros somos propensos a equivocarnos. Nuestro Señor Jesucristo también lo enseñó a sus discípulos. Aquí en el libro de San Juan, el capítulo 7 y el versículo número 24, la Escritura dice, no juzguéis según las apariencias. No juzguéis. O sea, cuando nosotros tomamos un juicio, debemos de saber, hermanos, qué es justo y qué es injusto. Es decir, qué es bueno y qué es malo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles, antes de que te formes una idea o des un veredicto, no te dejes llevar por las apariencias. Debes de comparar que lo que estás viendo o diciendo debe de tener un apoyo, debe de tener un respaldo. Por eso dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. ¿Y cuál es el juicio justo? Ya lo dijimos, la palabra de Dios, sus santos requerimientos, sus santos mandamientos, entonces en función al conocimiento que yo tenga de Dios a través de su palabra y de la obediencia a sus mandamientos, yo puedo tomar un juicio que proviene de Dios. Así nos vamos a evitar, hermanos, muchos errores. Por eso, no dejemos de llevarnos por las apariencias. Cuando Jesús dio esta declaración, hermanos, los judíos juzgaban por las apariencias, por eso Jesús se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque hacían de la ley una carga. De la ley que ellos decían conocer, la imponían como una carga al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían que cumplir con la ley cuando ellos no la cumplían. Entonces, ellos mismos se engañaban. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ve lo que están haciendo los judíos, lo que dicen que tú no tienes que hacer sin ningún cambio, ellos lo hacen. Y volvemos al ejemplo de la mentira. ¿Usted piensa que por decir una mentira pequeña está bien delante de Dios? Cuando los mismos mandamientos nos dicen que no debemos de mentir. O sea, para Dios, hermanos, no hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes. La mentira es mentira. Entonces, debemos, hermanos, de ser responsables del conocimiento que Dios nos ha dado. Por ello, Jesús, hermanos, aconseja a sus discípulos a seguir la buena doctrina. ¿Para qué? Para formarnos un juicio santo. Porque yo en función al temor que tengo de Dios y al conocimiento que tengo de Dios, puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, lo que Dios aprueba o lo que Dios desaprueba y no dejarme llevar por las apariencias. Porque las apariencias, hermanos, engañan. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y 2, nuestro Señor Jesucristo dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Es decir, estaban los 12 discípulos del Señor, pero también había otra gente. Obviamente, si no los incluye dentro de los discípulos, quiere decir que esta gente, pues tal vez estaban ahí por curiosidad, algunos estaban, hermanos, acompañando de esa multitud, pero Jesús se dirige a todos porque todos eran judíos y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, primero les pone, hermanos, o les muestra las circunstancias donde estaban en ese momento, en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés, hermanos, era una silla que se usaba donde los escribas y fariseos o el rabí, el que enseñaba, se sentaban, abría los rollos de la ley, la Torah, y entonces empezaba a dar una enseñanza de lo que estaba escrita. Por eso dice la escritura, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. y si realmente se sentaban ahí para enseñar. Cuando Jesús dice estas palabras, hermanos, la Biblia nos enseña que fue el último día que Jesús predicó antes de los acontecimientos de su crucifixión. Estaba en la sinagoga, pero aquí censura fuertemente, o sea, la censura va para los escribas y los fariseos, no para los discípulos y la gente, porque ellos estaban aprendiendo y escuchando y Jesús les decía que lo que escucharan de la palabra de Dios lo deberían de guardar, lo deberían de atesorar, pero sin encambio la actitud de los escribas y los fariseos era de apariencia, y eso lo vamos a ver aquí en el versículo número 3, San Mateo 23.3, donde la escritura dice, así que todo lo que os digan que guardéis, quienes los escribas y fariseos que estaban sentados leyendo la Torah o la ley de Moisés, o sea, todo lo que digan, guardadlo, ¿por qué? porque proviene de la Santa Palabra, pero también dice hacerlo, es decir, yo tengo que conocer la Biblia, como decía Pablo, la tengo que examinar, tengo que retener lo bueno, tengo que desechar las cosas malas que yo pueda hacer y tengo que poner por delante las cosas buenas, pero no es nada más es conocer, sino es hacerla, y los escribas y fariseos se quedaban en la primera parte, porque ellos leían la Torah, la ley de Moisés, pero no la hacían, más no hagáis conforme a sus obras, y ahí es donde Jesús lo remarca, o sea, los escribas y fariseos te están enseñando, pero lo que te están enseñando está respaldado en un escrito, está, eso guardadlo y ponerlo por obra, pero no sigas el ejemplo de los escribas y fariseos, porque lo dicen y no lo hacen, y ahí está escrito, entonces ahí hay una diferencia enorme hermanos, en lo que significa realmente conocer la escritura, todo lo que está escrito hermanos se cree, de quien provenga, pero sin en cambio hermanos, no nada más es conocer, sino ponerlo por obra, y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, resumiendo un poquito, no nos dejemos llevar por las apariencias que engañan, porque no todo lo que dice el que enseña es verdad, es verdad cuando está respaldado en un escrito está, pero es mentira hermanos, cuando se distorsiona lo que la palabra de Dios dice, como hacían los escribas y fariseos, dicen y no hacen, dice la escritura, es decir, predican, pero no practican lo que dicen, y esa actitud los convierte en engañadores, aparecen, aparentan ser lo que no son, como si se cambiaran de ropa o se pusieran una máscara y se pusieran otra, o sea, son palabras fuertes, pero es una realidad, dicen ser piadosos hermanos cuando eran fanáticos, decían conocer la ley cuando no la guardaban, en algunos casos esta actitud hermanos, se ve reflejada también en el seno del hogar, en la casa, cuando el padre o la madre hermanos, no son buen ejemplo para los hijos, o sea, cómo podemos ministrar los padres a nuestros hijos cuando decimos que se comporten o que guarden una conducta sana, cuando el mismo padre o la misma madre no son ejemplo de obedecer a Dios, cuando yo le digo a mi hijo tienes que orar cuando yo no oro, o tienes que congregarte cuando yo no me congrego, entonces, eso es vivir una apariencia, tal vez me congregue yo un día a la semana y los demás días me olvido de Dios, me olvido de obedecerlo, no oro, no escudriño su palabra, no ayuno, no cumplo con mis deberes cristianos, mi actitud o mi actuar no es cristiano, hay pleitos en mi hogar, no hay unión entre mi familia, todo esto, hermanos, tiene un motivo, vivir una apariencia, vivir algo que decimos, profesar cuando no lo hacemos, aquí en el versículo 4 de San Mateo 23 la escritura nos da la razón de por qué los escribas lo que enseñaban con un escrito está, lo tenemos que o lo tenían ellos que entender y que hacerlo, pero no teníamos que seguir su ejemplo porque ellos decían pero no hacían y aquí en el versículo 4 Jesús mismo lo dice porque atan cargas pesadas y difíciles, quienes los escribas, los que estaban enseñando, pero no porque la escritura estuviera mal, sino porque ellos hacían de la religión o de su creencia o de su doctrina una carga pesada y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, atan cargas pesadas dice la escritura, los fariseos hermanos eran duros y eran exigentes porque ellos enseñaban que estrictamente se debería de obedecer la ley, pero ellos mismos no estaban dispuestos a llevar carga de uno, que tristeza cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser compasivos, cuando nosotros tenemos que ser hospitalarios, cuando tenemos que ayudar al necesitado, la pregunta está ¿lo hacemos? ¿cuántos, a cuántas personas que están en necesidad y que conocemos y que son hermanos en la fe y que están pasando por una enfermedad o por alguna carencia? Hemos visitado, ahí caemos hermanos, ahí caemos en la actitud de los escribas y fariseos que conocen la ley pero no la ponen por obra, hay mucha necesidad, ya no digamos en el mundo, en la misma iglesia hay necesidad, más si en cambio guardamos tenemos una actitud farisiaca porque no tenemos ni la compasión de Cristo ni el amor de Cristo y ni siquiera hermanos tenemos un tiempo para comunicarnos con ellos, para darles una palabra de ánimo, de exhortación, esas actitudes hermanos no son cristianas, o tal vez en nuestro mismo hogar ¿cuánta necesidad tienen nuestros hijos de atención? ¿cuánta necesidad tienen ellos de tener una relación, una comunión con el padre o con la madre? Pero porque el padre no está en el día, porque está con sus actividades y tal vez tenga muchas actividades en la iglesia, pero descuida su hogar, esas son actitudes farisiacas porque no atendemos la responsabilidad que Dios nos da en nuestro propio hogar, por eso somos sacerdotes de hogar, por eso el Señor le da este ejemplo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y volvemos a lo mismo, yo exijo a mi hijo un cierto comportamiento cuando yo mismo no lo tengo, esas son las cargas pesadas y difíciles porque no hay enseñanza, no hay oración, no hay comunicación, no hay cómo convencer por un escrito está, o sea, no hay nada, sino nada más son órdenes, no hagas, no vayas, no digas, pero tiene usted una base, si tiene realmente la base cristiana, entonces usted debe hablar como un cristiano, ese tipo de actitudes, hermanos, Dios no las aprueba, porque caemos en eso, aquí en el versículo 13 de San Mateo 23, la escritura sigue diciendo, más hay de vosotros, escriba así, fariseos, y aquí ya les da una palabra dura, hipócritas, ¿por qué? porque ataban cargas pesadas, que ni ellos ni siquiera un dedo movían, y aquí muchos caemos por los ejemplos que hemos dado, cuando exigimos un tipo de comportamiento cuando no hemos enseñado, hablando de nuestro hogar, o cuando soy un mal ejemplo para mis hijos, no fumes cuando yo fumo, fariseos, hipócritas, porque cerrá ese reino de los cielos delante de los hombres, con ese tipo de actitudes, hermanos, somos piedra de tropiezo para los demás, pues ni entráis vosotros, o sea, si yo vivo en una vida aparente de religión, hermanos, donde caigo como los fariseos en que sabían pero no hacían, entonces yo no puedo entrar al reino de los cielos, porque estoy viviendo una religión aparente, entonces yo no puedo entrar, pero tampoco dejo entrar a los demás, y así lo dice la escritura, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, en pocas palabras, somos un estorbo, es duro, es difícil decirlo, pero es la realidad, es lo que la Biblia nos está mostrando, porque ni entramos ni dejamos entrar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estorbando, qué gran responsabilidad hermanos tenemos como cristianos, de hacer de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra doctrina, de nuestro amor a Dios y ponerlo por obra, pero para eso tenemos que conocer todo esto hermanos, de aparentar algo que no somos, o en este caso, de aparentar los escribas y fariseos, de que aunque enseñaban en la cátedra de Moisés, como lo hemos dicho, no lo ponían por obra, ellos se daban por bien, servidos por leer la Torah, pero no la ponían por obra, cuántas familias, hermanos, fracasan, por vivir una vida aparente, dándole tiempo a todo, menos a sus hijos, no se habla, no se ora, no se ministra, y así se cumple con lo que está escrito, ni entras, ni dejas de entrar, por eso, hermanos, con la misma palabra de Dios, exhortamos para todos aquellos que están viviendo en un error, o para todos aquellos que están viviendo una vida aparente, en su vida familiar, en su vida secular, o en su vida religiosa, que no nos dejemos engañar, porque lo aparente, engaña. Amén. Estamos llevando como ministerio de oración el matrimonio, la familia. ¿Cuántas oraciones en la cadena de oración se llevan hogares y familias? ¿Cuántas madres y padres están pidiendo en oración que sus hijos regresen al camino de Dios? conocieron el mensaje, desde pequeños fueron consagrados y ahora dónde están. En la cárcel juvenil hay muchos jóvenes que conocieron la luz y cayeron en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque no hubo compromiso, no se cimentó la palabra de Dios. nos hemos preguntado ¿por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué ya no se congregan? Y la respuesta está en la reflexión que se está dando. Lo aparente engaño. Estamos llenos de actividades, estamos trabajando para el Señor, pero nuestra primera iglesia es tu hogar, es tu casa. la palabra de Dios nos habla, instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere grande no se apartará de mí. Deseamos el carácter que se forme en el niño, un carácter agraciado, un carácter de respeto, enséñale a orar, enséñale a buscar al Señor desde pequeñito. ¿Qué ven los jóvenes en el hogar? ¿Cómo te expresas? cuando estás sirviendo en la casa del Señor con el ministerio que llevas. Mucho amor, mucho interés en la iglesia, pero en tu casa ¿qué haces? ¿Qué palabras usas para llamar, para hablarle a tu compañero, a tu esposo, para hablarle a tus hijos? ¿Qué se está permitiendo? La casa, hermanos, y el hogar es de Dios. Dios ama a la familia y Dios desea matrimonios y hogares establecidos en su orden divina. Dios dio el matrimonio para un regalo del hombre y la mujer, para ver felices matrimonios e hijos. pero sin hermanos, por rebeldía y desobediencia a sus principios no lo hacemos. Y lloramos y estamos angustiados por ver que nuestros hijos se han alejado de Dios, no quieren nada y te aborrecen porque te ven, hermano, con una apariencia que engaña. Cuidemos, hermano, las palabras, más cuando hay niños pequeños, comentarios, críticas que nuestra lengua nos sirva para criticar, hermanos, lo que se ve en la iglesia. El niño está ahí, el niño está escuchando, al niño le duele que te lastimen, que te maltraten, que esto. Están creciendo, hermanos, en una apariencia. Recordemos que la murmuración vino de arriba, la murmuración vino de arriba y el conflicto sigue. Estamos criticando y murmurando, por eso la iglesia no crece, por eso no avanza, por eso la presencia del Espíritu Santo no se derrama, porque hay división, hay celos, y tristemente celos ministeriales, se codician cargos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado gracia, nos ha dado dones, talentos, pon a trabajar tus dones, te los dio Dios, pero para honrarlo a él. La apariencia engaña. Cuidemos, hermanos, las palabras más cuando hay jóvenes, niños en la casa. ¿Por qué mi hijo ya no quiere nada con Dios? ¿Qué enseñamos? ¿Qué permitimos? O tu esposo, que posiblemente no va, no se congrega, sigues usando las mismas palabras ofensivas, sigues con un dedo criticándolo, poniéndole hermanos sobrenombre delante de tus hijos, o ya sea lo contrario. Y nos decimos que amamos a Dios y seguimos a Cristo cuando la apariencia engaña. El hogar, hermanos, es donde trabaja más el enemigo. Cuando buscamos a Dios en oración, cuando buscamos, examínate y pide al Señor que nos ayude. Cada uno de nosotros tiene defectos, cada uno de nosotros tiene faltas. No hay uno que diga yo soy limpio, justo. Estamos en el camino de la perfección. Pero pidamos en este día, hermano, que tu hogar, mi hogar, esté establecido en el orden de Dios. Que nos dé la luz, pero sobre todo, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales para mirar dónde estamos y el peligro que corremos. El culto familiar está establecido por Dios. Te invitamos, vea la presencia del Padre Celestial por medio de la justicia de Cristo y de su Santo Espíritu. Lo aparente engaña y lo hemos visto con versículos. Estamos llevando este día la familia y el matrimonio. Oigamos lo que Dios nos habla a través de esta reflexión. Así nuestro Señor Jesucristo hermanos reprende muy fuertemente este tipo de actitudes. O sea que queramos aparentar algo que no somos. Como hemos dicho la apariencia hermanos es un engaño es una mentira y eso rompe hermanos con los deberes del cristiano en desobediencia a lo que Dios nos mandó en sus santos requerimientos. aquí en San Mateo capítulo 23 y ahora el versículo número 27 Jesús sigue reprendiendo la actitud de los fariseos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Leíamos hermanos como el Señor les había dicho que eran un estorbo ellos porque no tenían el acceso al reino de los cielos pero también no dejaban entrar con sus enseñanzas y con sus cargas que las hacían pesadas a los demás para que tampoco entraran y aquí los llama hipócritas dice porque soy semejante a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia la costumbre de los judíos hermanos es de que ellos no podían acercarse a un difunto y mucho menos tocarlo porque se contaminaban de la inmundicia porque se estaba echando a perder ese cuerpo entonces cuando los enterraban ellos tenían por costumbre blanquear los sepulcros como un simbolismo de pureza pero esto era una manera externa de mostrar o de querer aparentar que lo que estaba adentro ya era inmundo y jesús con esta misma enseñanza les enseña o les muestra más bien que lo que ellos hacían por obra aparentar un sepulcro blanqueado lo hacían en su propia vida y esto nos lo dice aquí en el versículo número 28 san mateo 23 28 dice así también vosotros por fuera tomando en comparación lo que les había dicho de los sepulcros blanqueados a la verdad o nos trae justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad saqué palabras tan fuertes con sus propias costumbres jesús les hace ver cuál era su condición espiritual lo que ellos en el interior realmente eran por fuera aparentaban ser justos y piadosos pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de iniquidad el aparentar lo que no somos ocultan ante los hombres una gran realidad de lo que verdaderamente somos y esta actitud hermanos siempre va precedida por mentira y por engaño aquí en el libro de Job en el capítulo 24 y el versículo 15 la escritura nos pone un ejemplo el ojo del adultero está aguardando la noche muchos hermanos son adulteros sin cometer el acto pero porque tienen un espíritu de lascivia en su interior por eso nos pone este ejemplo el ojo del adultero está aguardando la noche diciendo no me verá nadie y esconde su rostro el adultero aguarda la oscuridad se disfraza para que no lo reconozcan para cometer su acto y ese es el cristiano que tal vez tenga su biblia y que tal vez diga guardar los mandamientos de dios es un adultero porque no guarda lo que dice la palabra de dios y porque no obedece sus mandamientos es un adultero espiritual salmos capítulo 120 versículo 2 la escritura dice libra mi alma aquí ya dice el salmista ojo va del labio mentiroso y de la lengua fraudalenta el que miente y engaña es el que trata de aparentar algo que no es justificando sus malas acciones con el engaño y la mentira y esta actitud hermanos dios la reprende fuertemente porque porque están aparentando algo cuando no lo son aparentan justicia cuando no saben ni lo que es justicia porque no distinguen lo que es bueno y lo que es malo porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo que actitud hermanos tan farisiaca de aquellos que se dicen cristianos pero que viven una vida aparente que ellos mismos se engañan aquí en el salmo 101 y el versículo número 7 la escritura dice no habitará dentro de mi casa el que hace fraude reprende el señor a la hipocresía pero también reprende al hipócrita que vive una vida alejada de Dios mintiendo engañando y viviendo una vida hipócrita o fraudulenta o aparente y se presenta en su casa en su casa de oración puede estar físicamente pero el señor está reprendiendo esa actitud desafortunadamente hay muchos que tienen pecados en su vida y se presentan ante la casa de Dios pero no para arrepentirse sino para vivir lo que ellos consideran que está bien pero sabemos que esa actitud hermanos está alejada de Dios por eso la escritura lo dice muy claro no habitará dentro de mi casa el que hace fraude por eso es la oración para ponernos a cuenta con Dios para ponernos a cuenta con nuestro prójimo para dejar de ofender para dejar de ser infieles para dejar de robar para dejar cualquier tipo de situación que nos alejen de Dios el señor reprende hermanos y nos hace sentir mal o sea como puedo yo estar en su casa de oración que santa que es santa que donde la presencia del espíritu santo se manifiesta cuando hay pecado en mi vida el señor reprende fuertemente el pecado sin en cambio ama al pecador porque aquel que llega para arrepentirse y para ponerse a cuenta con Dios el señor si lo recibe pero el que llega con una actitud farisiaca que ni entra que ni deja de entrar lo llama hipócrita no habitará dentro de mi casa el que hace fraude o mentira o engaño o el pecado que sea el que habla mentiras ahí está se no se afirmará delante de mis ojos ¿por qué? porque no hay una actitud de arrepentimiento ni de ponerse a cuentas todos tenemos errores pero también todos tenemos el conocimiento de Dios y las promesas de Dios para dejar esa vida de mentira de infidelidad o de pecado simplemente la palabra de Dios hermanos no se exhorta no se exhorta porque el señor siempre va a rechazar lo que lo que es falso y lo rechaza de una manera enérgica no soporta en su presencia en su casa de adoración porque no viven una vida pura sin mácula y tratando hermanos de enderezar su vida porque aparentan ser piadosos cuando no lo son porque engañan a los demás y porque se engañan a sí mismos proverbios capítulo 30 versículo 8 la escritura dice vanidad y palabra mentiroso vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me despobreza ni riqueza manténme del pan necesario o sea aquí el salmista expresa que no le importa lo material del mundo ni las cosas que el mundo ofrece y él lo manifiesta vanidad un hombre vanidoso es un hombre pretencioso un hombre orgulloso un hombre egoísta y palabra mentirosa dice aparta de mí es decir ayúdame a vencer ese tipo de de actitudes y luego dice no te pido riqueza no me des pobreza manténme del pan necesario sabemos orar sabemos pedirle a Dios que lo que necesitamos es lo que realmente nos va a dar y por último hermanos aquí en el libro de Proverbios en el capítulo 13 versículo 7 la escritura dice hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada eso es vivir una vida aparente y hay quienes pretenden ser pobres o sea todos aquellos hermanos que están conformes con lo que Dios le da pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza ¿por qué? porque no es la riqueza material es la riqueza de la presencia de Dios en nuestra propia vida por eso la palabra de Dios hermanos nos ha mostrado que no vivamos en una apariencia la apariencia engaña y por lo tanto es pecado y como siempre nuestra oración está hermanos en que lo que hemos leído en que lo que la palabra de Dios nos ha ministrado la tesoremos la guardemos en nuestro corazón y que nos enseña a ser cristianos maduros responsables comprometidos únicamente con Dios tomando de sus promesas y arreglando y tomando las exhortaciones que que esta pequeña reflexión nos dio hermanos con amor porque si estamos mal hermanos tenemos que arreglar algo no vivamos una vida aparente que es de engaño amén Dios nos habló hermanos y vamos a suplicar la ayuda del Espíritu Santo para que ponga en tu corazón y en mi corazón obediencia a sus principios deseamos hogares felices deseamos familias edificadas en el Señor seamos obedientes a sus principios por amor a Él lo hacemos vamos a orar Padre amado te damos gracias Señor porque nos has hablado nos has dado luz y claridad Señor mío te rogamos ante todo la presencia del Espíritu Santo que nos ayudes a vencer aquella falta que no hemos podido Señor enderezar no podemos hacerlo solos necesitamos ayuda divina Señor como padres nos unimos Señor mío con temor y temblor pidiéndote que edifiques nuestros hogares que nuestros hijos estén guardados y estén encaminados Señor en tu camino te ruego por nuestros nietos oramos ante todo Señor y clamamos la sangre de Cristo te ruego Señor ante todo que des gracia en esta meditación que se ha dado que tu palabra viva y eficaz caiga en tierra firme y da gracia en la familia gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre amén 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 queridos hermanos agradecidos estamos al Señor por su fidelidad su misericordia que Dios bendiga tu hogar tu familia y te dé el deseo de tu corazón amén amén